¡Suscríbete al canal! Bueno, derrotamos al Potion Jam y tenemos como misión ahora pues seguir rescatando a nuestro perrico Como os dije en el anterior capítulo, esta vez no se me va a olvidar Vamos a seleccionar unos graffitis nuevos, ¿vale? Para darle un poquito más de color a este gameplay, porque es que ya estoy harto del mismo Bueno, tenemos, como dije en el primer capítulo, tenemos tres tipos de graffitis, ¿no? Tenemos el pequeño, el grande y el muy grande Cuantas más placas de GG tengamos, pues más graffitis tendremos De momento estos son los que tengo, parece que no tengo poquillos Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver, el de Goom, el de Tab Estos te los dan cuando tienes el personaje, estos no te los encuentras ¿Vale? El de Ryu Dreamon Este nunca lo he tenido, Steve D Ah, parece una Dreamcast Pues creo que me voy a poner este Ah, el del Fantasma también está muy chulo, pero prefiero el de Dreamcast A ver, vamos a ver el grande, a ver lo que hay Tenemos el de Goom, el de Tab, el de Garam, el de Mew Y ahora los que he recogido, que no son muchos Ah, este sí que lo he tenido, el de los cuatro pulpos, está muy chulo Vale, este me lo solía poner en Dreamcast y me gustaba bastante Tierra es de valientes, ahora está traducido, qué gusto Vale, sin rumbo, vale Vamos a poner sin rumbo, que me gustan bastante los colores y tal Y ahora tenemos el gigante Este me lo puse mucho tiempo también No hagas el mono Sabina la Baby, el de los tres malotes, pandilleros El de Música, bueno, el Funky Monkeys Este lo he tenido yo bastante tiempo Harakiri Que también lo he tenido puesto muchas veces Este está gracioso Vaya par, vale, me lo voy a dejar Está gracioso, de acuerdo También podemos crear un graffiti y ponerlo por ahí Pero no tenemos mucho tiempo Un día prometo poner un tutorial de cómo hacer grafitis De acuerdo Vamos a seguir con el gameplay Voy a elegirme a Gannam otra vez Vamos a ver qué pasa Se encontraron los nois tanks Vamos a fastidiar un rato Fírmales en la espalda Ok Ok, ok Esta canción también está súper chula A ver Lo primero Vamos a buscar grafitis Si no les perseguimos ni nada No se mueven del sitio Así que lo mejor que podemos hacer es Coger grafitis, ¿vale? Vamos a seguir por aquí A ver, por aquí Pero al otro lado tenemos Voces de grafitis Por aquí Por aquí Por aquí Ya tenemos 20 Estamos ya llegando al límite ¡Eh! Una radio Podría haberla cogido Bueno Ahí arriba los vemos Vamos a sorprenderles por la espalda A ver, a ver ¡Eh! Podría haberles pintado la espalda ¡Ah! Me he quedado pillado Ahora creo recordar que cada uno se va por un lado Ah, no, aún no Vale Vamos a ver si podemos coger la radio Perfecto Tenemos la radio Ahí se ha quedado parado uno Tenemos varios grafitis Que estaba bastante bien eso ¡Eh! Vamos que ya tenemos el... Muy bien Ya tenemos uno He llegado a la barandilla Pues creía que se separaban del sitio Pero no, no Me equivocaba ¡Eh! Se han quedado parados No pasa nada, no pasa nada Vamos a seguirles Ahora sí Creo que sí que se separan ahora Vale Pues no No se separan ¡Buah! No sé qué acabo de hacer Pero he hecho Una novatada ¡Madre mía! He podido pintar Un poquillo Por el aire Por el aire Bien, perfecto ¡Ah! ¡Qué mal! Vale, pintamos 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 Uno fuera Vale, va Que son... Me queda uno ¡Ah! ¡Buf! Muy mal Me salió Vale ¡Ay! No le he dado Vale, no pasa nada Sabemos que va por aquí ¡Jope! No, no No he tenido ni una No pasa nada Se queda aquí Bueno, de paso Voy a coger el bote de vida Venga Ya lo tenemos Le faltan tres Venga, que llegamos Vamos uno Y ya está Genial Vamos a ver Qué punto 100 nos ha dado ¡Oh, jet! 35.400 puntos Soy una máquina Aunque lo he hecho fatal Pero bueno Vamos a volver al garaje A ver qué nos dice El profesor Kate ¡Jope! DJ! ¡Jope! 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 Music That's violently smooth It's Radio Even if you're locked up in the joint Don't forget to turn on that radio The noise tanks Just got scrapped They played too many video games And now it's Game over No continues either Ha 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 The GG's dog got home safe and sound But it looks like the noise tanks Made some modifications Now it moves Like a cow I want to take a milker too The mysterious record The GG's picked up And the noise tanks It fits perfectly With the piece From Poison Jam And if Mob Shockers Have the other piece Guess you gotta ask this Bueno, pues hemos conseguido Rescatar a nuestro perrico Y... Pero nos lo han devuelto Con un chip en la cabeza No sé Qué habrá sido eso Y ya tenemos Otro trozo Del disco peligroso Aquí llega un nuevo rival Tenemos un nuevo rival A ver de quién se trata Ah, este es Jojo Si no recuerdo mal Sí Voy a dar que sí Bueno, como siempre hemos dicho Vamos a utilizar a Vid para los desafíos Que creo que es el más habilidoso de todos A ver Con Jojo creo que era una carrera Ahora te toca enfrentarte a mí Vale Pues no pasa nada El primero que haga un graffiti Seré el jefe Vaya tela Tenemos carrera Carrerón For the win Bueno, a ver si me acuerdo de... Eh, ha salido antes que yo Vamos a ir No, no, no Vale A ver si me acuerdo Porque no creo que lo hayan cambiado Desde la Dreamcast Espero que no Y... Creo que tengo bastante aprendido El... El circuito Vale Menuda castaña me he pegado Vale, Jojo lo que ahora va a hacer Es un poco más de vuelta que yo Pero tenemos que venir por aquí Buah, que hostia me he dado contra la publicidad Ya le estoy escuchando detrás mía Me persigue, me persigue Me persigue Vale, genial Me ha salido bien Unas cosas bien Y algunas cosas mal No pasa nada Ha tenido que ir aquí arriba Vale No recuerdo mal Tenía que venir por aquí Y tirarme por aquí Genial Vale Seguimos Sin que nos atropelle ningún coche No pasa nada A ver, por aquí, por aquí, por aquí Super genial Aquí ya adelantamos un mogollón Hago unos flips por aquí Se me vienen bien unos cuantos puntos Bueno, ahora no sirven los puntos Pero en fin Ok A ver Si no recuerdo mal Está arriba del edificio Creo Vamos por aquí Si me he tenido Me pica la curiosidad De lo que dice La chica en el megáfono Si alguien lo sabe Que me lo diga Porque Se me tiene un poquito De curiosidad, ¿no? A ver Saltamos Sin caernos Ahí vemos el graffiti Poquito a poquito Lo voy a fastidiar La hora Y ¡Graffiti! Vale Genial Y ello se ha unido a ti Muy bien Ya tenemos otro personaje Creo Creo que Sí Tío, me voy contigo Sí, porque este era Solo una carrera Y ya está Vale, pues Nah Vamos a seguir Con la historia Creo que ahora Creo que ahora sí Que me dejan Hacer un poco de historia Ataque de amor En Shibuya Cho Pues seguimos, ¿no? En Shibuya Cho Creo que está En la Slope Shocker Eh... A ver Vamos a... A utilizar a Jojo Ya que me lo han dado Vamos a utilizarlo Creo que no es carrera Creo que no es carrera Es graffiti No, no estoy seguro O... Ah, tenemos a correr A las Slope Shocker Parecía mosqueadas Píntales la espalda Para animarlas Vale Vale Bueno, pues vamos a utilizar La misma estrategia Vamos a dejarlas Eh... Casi me ha atropellado El camión Vamos allá Bueno, quería utilizar Bueno, mientras Quiero utilizar la misma estrategia De coger muchos Muchos botes de pintura No recordaba Que Jojo Fuera... O sea, saltar tan poco Pero es muy rápido Eso me gusta Salta mucho, ¿no? A ver Vamos a pintar a... A esta Que le quedan dos Tres, uno Uno, por el amor de Dios Vale, ya está Vale, ya tenemos una Love Shocker Grafiteada A ver Voy a aprovechar Que las tengo un poco lejos Vale Ah, la que se... No se ha ido de allí Vale, 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 vale Ahora que tengo yo Grafite por aquí Tengo botes de pintura Los cojo... Ah, vale Solo puedo coger 15 Bueno, no son muchos Pero suficientes Vale, tenemos una Love Shocker Ahí parada A ver Que va a hacer Si tira para atrás O tira para adelante Uy Ya empezamos Vamos Eh... Tres, dos, uno Por el amor de Dios Por uno Por uno No, no Si me la... Me la lía por uno, ¿eh? Me la lía por uno Me la lía por uno No, no, no No te vayas mal No te vayas Vale, ya está Uf O a qué estrés Vale, vamos a por botes En teoría hay por aquí Ah, tenemos dos... Dos puntos de graffiti Bueno, no pasa nada Uh, 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 uh Yo ya tiene muy poca vida Importante eso Hay que recalcarlo Vale, yo creo que ya tenemos Bastantes botes de pintura Para la que nos queda Para la Love Shocker Que nos queda Bueno, me paso aquí Cogemos un poquito de vida Espera, no voy a coger todas No sé a sé Vale Eh, eh, eh Ahí hay un... Un graffiti detrás de la... De la publicidad Vale, ahí tenemos a la última Love Shocker Le quedaron ocho puntos de graffiti Vale, le he hecho siete... Vale, seis Genial, genial, genial Vale, vale Le he pintado dos veces Se sube para arriba otra vez Vale, vale Que la tenemos ya Que la tenemos ya La tenemos ya Le queda uno Uh Nice Hemos llegado al jet Y bueno Vamos a volver al garaje Y a ver que nos cuenta El profesor Kei Let's get scratchin' Martians come all the way to Earth Just to listen to us With Tokyo's finest pirate radio Judd Said Radio One of the fallen love shockers Was holding a golden rhinoceros badge The golden rhinos Are a gang of ruthless Asian killers Rumor has it They're the ones Who kidnapped Poison Jam 2 The Rokaku group Is run by a strange fella Named Goji Rokaku It's a huge business conglomerate That pretty much owns the city Rokaku Project 2000 Is Goji's big city improvement plan To increase productivity And prosperity in the area The future of Tokyo He says If you ask me It's just a bunch of bull Them guys have been erasing A lot of GG graffiti Are the GG's gonna sit back and take it The golden rhinos And the Rokaku Project Got nothing new with me And it's dangerous to get involved But you gotta give back What you take Right Y hasta aquí el quinto capítulo de Jet Set Radio Ya sabéis chicos y chicas Like y favoritos al vídeo O suscribiros en la primera vez que no veis Entrad en trojos.net Para estos gameplays entre otros Caja de comentarios para dudas Impresiones O lo que queráis Y sin nada más que decir Se despide la nueva vez Sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!